hola chicos cómo están bienvenidos de nuevo al canal soy lestat en esta ocasión vamos a recordar a un clásico bueno no sé si sea clásico pero un gran juego de peleas de la generación del playstation 2 del xbox del gamecube estamos hablando de soul calibre 2 pues vamos a darle este juegazo de namco bandai y pueden verlo en la entrada como pueden ver y vean ese intro sopiria Nice Increíble Qué chulada de intro Ivy Rafael Nekrit Astaroth A Nekrit 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 Me hizo pasar unos momentos Muy buenos Horas y horas ¿Ven? Vamos a ver Vean el sistema de combate Hacia atrás Ok Como pueden ver Tiene agarre Estoy calando los botones Este obviamente es una versión remasterizada En alta definición Para consolas de Xbox 360 No estoy seguro si salió también para Playstation 3 Pero aquí lo estamos jugando En un Xbox One Gracias a la retrocompatibilidad Y decidí traer este jueguito Porque aparte de que fue Uno de mis juegos favoritos de pelea De la generación del Xbox También este Pues hay que aprovechar Aprovechando el hype De que está generando El Soul Calibur 6 Que lo espero con ansia Dije de una vez Es momento Estoy aquí Voy a pasar un buen rato Y se los voy a traer Vean Lo que me gustaba El estilo medieval Y la voz del narrador El primer juego Recuerdo que también salió para Si no me equivoco También salió para Dreamcast Ok Podrías contraatacar en el momento justo Pero pueden ver A ver A ver si me sale No me sale Ok Tiene un modo de repetición Bastante cool Por ejemplo También Puedes cargar Una especie de poder Ven Mira Atacas Pero no me deja atacar El maldito Ok Muérete Realmente el gameplay No lo voy a hacer Muy Muy largo Solamente es para Este ruido Trin Vamos a ver Charade Charade Dice que viene De los poderes De la Soul Edge Directamente De los De los poderes malignos De la espada Este tipo Charade Lo único que hacía Era como una especie De personaje Clon Que Que Copiaba los Copiaba los movimientos De los personajes O sea No tenía movimientos Propios Era una especie De Inferno Ya es que Inferno También El jefe final No tenía movimientos Propios Solamente Imitaba Los movimientos De otros personajes Muere Ok Ok Uh, me ganó Muy bien Ok No Quiero tumbarlo, muévete Uh, no, me ganó Ok No, quería cambiar el personaje Coño Ahora quién trae Creo que trae a este Mira, ven Mira, ven Lo tumbé Pero estaba fregunsísimo Para abajo, güey Jejeje Ok, mira, tiene un agarre Algo que también Que era bastante gracioso Desde que este juego parece Traer las típicas Waifus Como Ivy Jejeje La música Muy cinematográfico todo Jeje Muere Ah, me bloqueó Ey ¿Qué onda? No, estoy bloqueando Ok Uh, no Manqueé, manqueé No, no quiero ver mi derrota Es una lástima Que realmente no haya No haya gente En el modo online Digo, siendo que fue un juego Tan Exitoso O de Muere Jeje ZAPE Nalgada Ok Maldición Contigo ¿Qué haces al final? Bloqueado ¿Ven que no lo había jugado? Estoy bloqueando los logros Oh, ok Estoy desbloqueando los logros más simples Como ese de bloqueo Por ejemplo A ver Soul Calibur 3 Ey, quítate De nuevo De nuevo De nuevo A lo mucho van a ser 20 minutos de video No creo que vaya a ser mucho No tiene caso que lo muestre Todo el modo arcade O algo así Solamente era una especie de Remembranza A ver A ver Se remata en el suelo Ven acá Oh, maldición Contigo Oh Quítese Hace para allá No puede ser Ey Oh Hace para allá Pisotón, pisotón, pisotón Ja, ja, ja Ja, ja, ja Órale Órale Cintita Adiós Realmente Hay muy pocos juegos Que Utilizan el Uh, Cervantes Creo que aquí es la primera vez Donde salía Cervantes Esa 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 música Ese soundtrack De acá De Piratas del Caribe Ja, ja, ja A ese tipo era Dificilísimo Yo me acuerdo Había un modo En el que ibas avanzando Con distinta dificultad Y este tipo Era de los últimos Y estaba Dificilísimo Yo recuerdo O sea, tenía un Como ven Me ganó Fácilmente A ver si le puedo ganar Oh No Oh Uy, no No No, ven Una vez más Si no puedo ganarle Cortamos el video ya Ja, ja Uh, ese movimiento A lo Bison Puede ser Ah Estuve punto Quería tumbarlo Bueno, le gané Quería tumbarlo Con la nalgada Ven Ahí lo iba a hacer Pero me ganó Uh, no En Soul Calibur 4 En Soul Calibur 4 Creo Sale Sale Darth Vader Darth Vader y Yoda Qué pedo Cálmese Uy, no Cálmese Ah, no mames Se tropezó y me mató Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Última Y se decide si continúa el video No 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 Cabrón Coño Me alcancé a cubrir No Lo saqué de la esquina Ah, eres un hijo de la chingada No Ya me ganó Estuve en nada Ja, ja, ja Yo creo que es suficiente Me ganó Aquí lo voy a dejar Chicos Esto fue Soul Calibur 2 Me vieron manquear Ja, ja, ja Pero creo que Fue suficiente para mostrarles Cómo iba el juego Y de qué iba Y más o menos Para que tengan una idea De cómo va a ser Soul Calibur 6 O de qué trata Mejor Dicho la franquicia No pueden ver Ven Ahí le gané como sin nada Qué pedo Ja, ja, ja Estando hablando Y jugando Lo pendejo Le gané Ja, ja, ja Pero en fin A ver No puede ser Dos perfect Ja, 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 ja Bueno Para el video estuvo perfecto Este Ahora sí que Esperamos con ansia El hype de Soul Calibur 6 Que se mostró gameplay Ahora en el E3 2018 Y pues ya saben Que si les gustó El video No olviden Darle like Compartir Y suscribirse al canal Si les está gustando Este tipo de contenido Que estoy trayendo Aquí A esta sección De No sé si es la sección Como de recordando Y traer juegos Así de este tipo Juegos retro Este Por ejemplo Como No sé si Left 4 Dead Que es el que subió Fuente como Versión retro Pero pues ya tiene 10 años Pero bueno Dicen que para ser retro Deben de Ser más viejos Pero bueno Esta fue la sección Yo creo que se va a llamar Recordando No sé si poner el nombre De la sección Pero bueno En fin Esto fue Soul Calibur 2 Yo soy Left Attack Y si les gustó el video Denle like Dislike si no les gustó También se vale Y nos vemos En un próximo video Chao